Un grupo de 19 estudiantes ha presentado un detallado y casi poético estudio sobre la dehesa y su valor histórico y ecológico, enfocado desde diferentes disciplinas. Combinando la revisión bibliográfica con el trabajo de campo, han realizado, por una parte, un análisis botánico en el que han estudiado la flora y las micorrizas, y por otra, un análisis de la fauna y de los sistemas de producción ganadera, incluyendo la apicultura. Además, han identificado los problemas de las dehesas y han valorado la reforestación con encinas y alcornoques.